No, no se preocupe. Empezamos también para respetar el tiempo de todos. Pues bueno, primero que nada agradezco muchísimo a Ida, a la Sandía Digital, por invitarme para la sesión del día de hoy. Es un tema que me gusta muchísimo, que me emociona muchísimo, porque creo que como mujeres, y especialmente como mujeres indígenas, de repente estos temas podemos decir como de, ay, qué flojera, ¿no? O sea, como que estos temas de participación política no sé si me atraviesan directamente, ¿no? Pero cuando una se pone como que a pensar y a reflexionar por un poquito más, pues claro que a una la atraviesan, e incluso como que la misma exclusión que se nos va haciendo de este tipo de temas, pues también responde a algo como mucho más complejo, mucho más grandote. Entonces, pues bueno, pues me emociona mucho por acá. Y quisiera empezar como la dinámica del día de hoy con un pequeño ejercicio como para conocernos, como para entrar también como en una buena vibra acá en la sesión del día de hoy. Entonces, este ejercicio se trata sobre compartir nuestro momento favorito de la semana pasada. Acá vamos a compartir pues algún momento lindo, algún momento que nos gustó durante la semana pasada, y entonces pues así ya vamos compartiendo incluso como pues estas alegrías y estos momentos muy bonitos con las que acá estamos. Entonces, por ejemplo, voy a empezar yo y le voy a dar la palabra a alguien, y esa otra persona va a nombrar a otra persona también para elegir, para compartirnos su momento favorito del día, bueno, de la semana, perdón. Y bueno, empiezo yo y mi momento favorito de la semana fue el asistir a un taller de la chamba que se titulaba Perreo, afroperreo, y entonces en este taller pues nos compartieron un poquito sobre cómo entender otra forma de bailar el reggaetón y de entender también como de dónde van o de dónde vienen como estos ritmos y además también como que nos hizo reflexionar sobre algunos prejuicios que podemos tener también sobre estos ritmos. Entonces me gustó porque pues fue un momento como de bailar, de compartir, de ver a las amistades que no veíamos desde hace ratito, entonces ese fue mi momento favorito de la semana. No sé, Geraldine, adelante, ¿nos quieres compartir tu momento favorito de la semana? Sí, estoy haciendo memoria porque no me acuerdo mucho, pero justamente como por el trabajo y demás, valoro mucho los días que puedo compartir con la familia. Digo, muy pocas veces tengo oportunidad de compartir con mis hermanas o con mi mamá, con mis sobrinos, y entonces la semana pasada tuve oportunidad de uno de esos días pasarla con ellas, con ellos, y valoro mucho eso. Te digo, por lo mismo del ritmo del trabajo, a veces es complicado poder compartir esos momentos y estar ahí con ellas, pues fue importante. Gracias. ¿Le quieres pasar la palabra a alguien más? Sí, pues a ver a quién, a Rubí, a ver qué tal. Bueno, pues en cuanto mencionó el día importante o algo importante de la semana, pues rápidamente sin dudarlo fue el día que me hablaron del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nos indicaron que ya estaba aprobado el último requerimiento que nos hicieron, que fue la entrega del estudio de aeronáutica para ya empezar con la operación de la radio. Entonces, bueno, pues en ese sentido cuando me dijo, pues ya está liberado, ¿no? Solamente a un pequeño requerimiento, muy pequeño, insignificante, pero ya tiene 180 días hábiles para que puedan iniciar operaciones. Entonces, pues fue genial revisar, escuchar eso, pero también a la vez, ya después de la alegría, pues vino la preocupación, ¿no? Ahora, pues nos hace falta nada más un poquito de equipo y para poder iniciar. Y bueno, yo creo que es algo de lo que batallamos todas las redes comunitarias justamente en el momento en el que ya estábamos liberados, pues buscar esta parte del equipamiento y luego empezar a hacer cuentas, sobre todo la luz, porque pues CFE no perdona nada. Y entonces empezar a hacer como que cuentas, bueno, si prendemos el transmisor de mini, ¿cuánto va a venir la luz? Hacer cuentas si nos iba a alcanzar o no nos iba a alcanzar, qué tiempo vamos a tener para poder, sobre todo, pagar la luz, que es la preocupación. Pero bueno, la alegría aún así no se quitó, ¿no?, de recibir ya esta noticia y bueno, ir con el siguiente paso ahora. Gracias, Rubí. Felicidades. ¿Le quieres pasar la palabra a alguien más? Sí, a Connie. Pues gracias. Sí, Rubí, o sea, esto es así como estos cuentos de hadas en donde dicen y entonces la princesa se despertó porque el príncipe la besó y fueron felices para toda la vida. En el caso de las radios, o sea, dicen, ok, ya me dieron la concesión, pero pues que estamos muy felices, pero después de aquí a seguir batallando, porque pues no, o sea, la cuestión de, es como los matrimonios, es como el, pues todos los procesos, ¿no?, de, de todo tipo. Nunca se acaban, nunca son lineales y siempre tiene uno que trabajar, 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 pero tiene sus frutos. Y bueno, yo la semana pasada anduve en bicicleta con mi hija, mi nieto y su compañero. La ciudad para mí es, fue toda una experiencia y toda una aventura porque en México, en la Ciudad de México, jamás voy a andar en las calles y las avenidas principales en bicicleta porque, pues yo veo que hay una gran diferencia entre respetar a los, entre incluso las bicicletas a los peatones, los carros a las, a las bicicletas y bueno, pero no dejó de ser algo muy, muy emotivo y pues eso, o sea, este, fue muy, muy padre y ya después, pues una rica comida que comimos griega y entonces eso fue muy, muy padre. Ese fue mi bonita, gran experiencia y de mucha alegría. Gracias, Connie, muchas gracias. Aparte estos procesos de, pues apropiarse del espacio público siempre es como que mueven muchas cosas y decir como, ay, vamos a apropiarnos del espacio público también acá. Entonces. Y Frida, mi hija también se llama Frida, pero no por Frida Caldo. No por Frida Caldo, se llama Frida por libertad. O sea, es ahí, o sea, un rollo de, vamos a poner libertad, no, mejor que se llame Freedom, no, en inglés no. Bueno, pues Frida, ya se le quedó Frida, no. Y este, y comento esto porque ciertamente no estoy en México, estoy ahorita en Montreal, entonces, pues esa es la diferencia un poco de el por qué si me atreví, bueno, y además, pues bueno, con la, con la ayuda de ellos, porque también hay muchas reglas que se tienen que respetar, entonces, pues bueno. Por eso te lo comento, porque tú no sabías en dónde andaba. Muchas gracias. ¿Le quieres pasar la palabra a alguien más? Sí, a Aida Naxieli. Hola compañeras, buenos días. Este, espero que estén muy bien. Yo, mi momento favorito de la semana fue que pudimos trabajar acá en Oaxaca, capital, con unas compañeras de diversos territorios que pues se dedican justamente a la defensa de los mismos, que son jóvenes que, que pues están organizando para crear una red de mujeres defensoras del territorio y, y pues eso, tuvimos la oportunidad de viajar para acá y trabajar con ellas por ahí una actividad muy bonita que estamos construyendo y después de eso poder, pues, tener a mis compañeras de trabajo de este lado y poder llevarlas a conocer porque es la primera vez que venían a Oaxaca, entonces igual me tocó ahí ser su guía un poquito y estuvo muy bonito y lo disfruté mucho. Estuvo muy cansado, pero lo disfruté mucho y me hizo muy feliz. Ese fue mi momento favorito de la semana. Y le digo a, a Jen, pero creo que Jen estaba trabajando, no sé si podía contestar, pero a ver si puede. Ah, ok. Sí, sí puedo, ¿me escuchan? Ah, sí, adelante. Es que estoy trabajando yendo en pijama todavía, pero aquí esto la estoy escuchando. Muchas gracias. Pues creo que una de las satisfacciones más grandes que tuve la semana pasada fue que por mi trabajo tuve que dejar de residir en Ecatepec, Estado de México, y ahora vivo en Pachuca, en el Estado de Hidalgo. Y bueno, pues, ahora con la coordinación de todas las noticias del Estado de México, pues tengo que regresar. Y tuve un día, o sea, en la semana tuve un día muy, muy agitrado, porque estuvimos recorriendo varios municipios conociendo básicamente las necesidades de los habitantes, esas necesidades que durante todas las administraciones estatales, pues no han sido subsanadas, ¿no? Y escuchar a las personas, estar en contacto con ellas, creo que es una de las grandes satisfacciones que como periodista siempre he tenido, he sido una periodista de a pie, una periodista que siempre ha tenido denuncia ciudadana. Y el escuchar a las personas y que las personas confíen en ti y que sepan que a través de ti sus voces van a ser escuchadas. Yo creo que son de las grandes satisfacciones en general que me ha dado la vida y esta profesión. Y lo comento porque el pasado martes estuvimos haciendo un recorrido por varios municipios del Estado de México y el escuchar a las personas creo que es algo muy importante, ¿no? También, independientemente de que sea un trabajo lo que hacemos, también dedicamos nuestro tiempo y eso creo que ha sido algo muy valioso. Muchas gracias a todas por compartir y felicidades también, pues, por todos los logros y satisfacciones de esta semana. No sé si alguien de la sandía, Aida o alguien me puede ayudar a compartir la presentación, por favor. Sí, con mucho gusto, Yad. Gracias. Pues, bueno, pues, esta sesión se titula Participación y violencia política en razón de género contra las mujeres indígenas. Esta fue como la sesión que toca hoy, entiendo, en esta semana de capacitación que están organizando. Y, pues, acá en esta sesión un poquito vamos a, les digo, a platicar, echar el chisme de algunos ejemplos, de algunas implicaciones, pero también, o al menos esa es la tirada, como generar algunas reflexiones sobre qué es lo que podemos hacer para combatir la violencia política en razón de género contra las mujeres indígenas. Vamos a también revisar qué implica para nosotras las mujeres específicamente también la participación política. no, no, o sea, no, no me adelantó mucho, pero justo creo que como mujeres indígenas tenemos como estas, vamos a tener estas dos partes de participación política, tanto en la cosa institucional, la cosa, por ejemplo, de los partidos políticos, de los, del Estado, pero también tenemos una parte de, una participación política en nuestras propias comunidades. Entonces, de esto también vamos a estar reflexionando un poquito más adelante. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Listo, acá ahora la, la actividad de, de bienvenida. Y bueno, pues, o sea, cuando yo decía que vamos a echar el chisme, es una cosa tal cual, literal, ¿no? Una, un, en algún momento, mi prima me contaba que muchas veces se subestima el poder del chisme y no, o sea, y no nos referimos solamente a estas cosas negativas que pudiera traer el chisme, que pudiera, ¿no? Por ejemplo, los malos entendidos, sobre todo también cuando traspasamos esas fronteras de, de lo personal, de lo privado, sino más bien muchas veces el chisme es, es una forma de poder enterarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor, de poder socializar algunos problemas de nuestra comunidad, de nuestra familia, e incluso muchas veces también el chisme, pues, creo que es una forma de, de iniciar procesos de, de participación y de, y de organización, ¿no? Acá, por ejemplo, Aire y yo formamos parte de un colectivo de jóvenes indígenas que se llaman Nuestras Voces y, pues, Nuestras Voces nació, pues, de la fiesta, ¿no? O sea, nació que cuando estábamos ahí en, en la fiesta echando chela, echando chisme, pues, decíamos como de, ay, pues, estaría chido organizarnos, estaría chido formar algo y hacer algo más que, que solamente ir a fiesta, sino, pues, hacer, hacer algo y trabajar algo. Entonces, pues, ahí Nuestras Voces ya lleva tres años y, pues, algo que surgió de, del chisme. Entonces, les traigo algunos ejemplos también que, que los vamos a leer y vamos a platicar sobre qué, qué opinamos sobre estos casos, ¿no? Acá, pues, obviamente estas comunidades no existen, eh, algunas cosas como que se cambiaron, pero, eh, pues, bueno, spoiler alert, eh, están basadas en hechos, eh, en hechos reales, basadas en hechos reales. Entonces, pues, bueno, acá les voy a platicar el, el caso número uno y en el siguiente me ayudan a leer, eh, el siguiente caso. Bueno, pues, fíjate, Pati. Eh, Santanita, Mesititlán, es un municipio en la Mixteca que se rige por sistemas normativos internos. Pronto se va el. ¿Sí? Ay, perdón, no. Perdón. No te preocupes. Eh, pronto se va a elegir a su próximo o próxima presidente municipal en la asamblea. Eh, perdón, a su próximo presidente municipal. En la asamblea se ha mencionado que ahí hombres y mujeres valen lo mismo, por lo que las mujeres también pueden votar y participar. La verdad, esta decisión de la asamblea es reciente, porque hasta hace poco solo los hombres podían participar. La asamblea también ha mencionado, ha mencionado que es importante que quien ocupe un cargo comunitario haya demostrado participación y compromiso previo. Para ello, dentro de los requisitos, se ha establecido que la persona que se postule a presidenta municipal o presidente municipal debe estar al corriente uno con sus cooperaciones y además haya ofrecido algún servicio a la comunidad. Eh, como la participación de las mujeres es reciente, eh, la asamblea decidió que si una mujer desea participar, desea postularse más bien a ser eh, presidenta municipal, su marido también debe estar al corriente con sus cooperaciones y también su marido tuvo que haber ofrecido un servicio a la comunidad. De lo contrario, la mujer eh, no podrá ser considerada para ser eh, presidenta municipal. Acá no sé eh, quién quiere eh, comentar este caso, creen que hubo violencia política, que aquí hay violencia política, creen que no, las escucho. También las compañeras de la sandía adelante, eh. Adelante, Connie. Sí, me parece que sí hay un poco de violencia eh política en tanto que tienen que contar con la parte eh del hombre de que haya cumplido de con cuotas, con trabajo, etcétera, ¿no? ¿Por qué no dejar solamente la situación de las mujeres a las mujeres, no? Ahí me parece, no me gusta, ¿no? Cuando incluso creo que te equivocaste un poco y dijiste la próxima presidenta municipal, dije, ay, hay una presidenta municipal, ¿no? Que bueno, no me ha tocado el caso de con el conocimiento de esto. Pero esa parte sí no, o sea, me parece que que no, porque es un poco, recuerdo esto con mi mamá que decía cuando ya tuvieron la chance de ir a votar, eh, que ella decía que le molestaba mucho que muchas señoras esperaban a que el esposo les dijera en en dónde tenían que poner su votación, su voto, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso, yo estaba muy chiquita y pues me molestaba, ¿no? Y dice, ¿cómo? Sí, me dice, sí, o sea, sí, hay muchas mujeres. Y mi papá que hace lo mismo, dice, indirectamente, no ahí en la casilla, pero sí. Entonces eso es la parte que no me gusta. Muchas gracias, Connie. ¿Alguna otra compañera que quiera echar el chisme de este caso? Bueno, acá, acá lo comento igual poquito. Claro, tienes mucha razón con, con, ay, sí, adelante. Sí, este, fíjate que yo sí pienso que hay violencia porque, eh, al final está dependiendo de ellos como esposos si pagan o no para que ella pueda tener esa voz y voto, ¿no? Entonces no basta solo con que, aunque sí pueden reconocer, le pueden pensar que, eh, es importante escucharlas, pero al final siguen cooptando, ¿no? Esa participación cuando depende esto de un fin, de un intercambio económico y que dependa precisamente de ellos. Sí, claro, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Geraldina. Sí, o sea, creo que ambas, Connie, Gera, nos comentan algo bien, bien interesante, ¿no? O sea, que a pesar de que aquí, o sea, yo asumí, yo asumí que, pues, puede ser también una presidenta municipal porque la asamblea también dijo, no, sí, también, también las mujeres pueden llegar a ser presidentas municipales. Eh, pero, pues, acá se les, se les está pidiendo un requisito extra a las mujeres para que puedan participar y para que puedan ejercer su derecho a ser votadas, ¿no? Y esto es un requisito que no se les está pidiendo a los hombres, ¿no? Acá, bueno, acá la asamblea armó su justificación de por qué se les está pidiendo este requisito solo a las mujeres, pero, pues, en realidad eso no deja de ser violencia política hacia las mujeres y, en este caso, hacia las mujeres indígenas, ¿no? Porque está enmarcado no solamente dentro de una comunidad indígena, sino dentro de las propias formas de organización de las mujeres indígenas. Aida, adelante. Además, ¿sabes qué me quedé pensando? Que por ahí, o sea, que además está como esta cosa de, que se da por la manera en que está escrito, que solo las mujeres casadas podrían acceder al cargo, ¿no? Porque, o sea, al principio es como de sí, todos los hombres y mujeres van en lo mismo, pero al final cuando se limita la participación a que su marido tenga, también debe estar al corriente, entonces estamos hablando de que no es que todas las mujeres puedan, sino de que las mujeres casadas, que además su marido haya cumplido, son las que van a poder. Entonces, sí, solo ahorita que lo volví a leer, caché esa parte de, pues sí, de que se habla como más de eso, ¿no? De las compañeras que están casadas, que creo que es una cosa que sí ocurre todavía mucho en muchos espacios, ¿no? La cosa de, solo las casadas tienen también acceso a la participación política, ¿no? Y qué pasa con las demás mujeres, ¿no? O sea, cómo se, o sea, por qué si eres soltera, eh, y si estás al corriente y has participado y todo, no, no está considerado, ¿no? Como válido. Y ya, solo eso. Sí, toda la razón, Aida, por ahí era una trampita acá de, de cómo está redactado este chisme, eh, y sí, y, y esto, eh, lo, lo puse así porque en muchas comunidades todavía, eh, eh, nuestra, eh, nuestra participación, o nuestra mayoría de edad, o más bien, nuestra ciudadanía dentro de la propia comunidad solamente es reconocida si ya estás casada, ¿no? O si tienes, eh, si tienes una pareja o si ya tienes hijos, ¿no? Muchas veces como, como mujeres, eh, solteras, eh, pues uno, pues la comunidad como que no nos pide, no nos exige participar, pero entonces también como que, pues, entonces, o sea, no te exijo participar, pero entonces tampoco puedes opinar y puedes, eh, y puedes participar en este tipo de procesos, ¿no? Y pareciera, eh, que hasta que nos casemos o hasta que tengamos hijos o hijas es cuando tenemos como acceso a esta parte de, de la ciudadanía propia de lo, de la, de la comunidad, ¿no? Entonces, sí, claro, ahí era como, como una cosa que estaba escondida por acá, eh, y, y digo, eso, eso todavía está, eh, pasa en muchas comunidades, ¿no? Y no solamente, eh, lo vamos a ver más adelante, no solamente en cuanto participación, eh, política, o sea, una, no solamente tiene que ver como con los derechos de participación, no, los derechos a participar y a opinar, sino también, eh, pueden incluir otro tipo de derechos, ¿no? Como, por ejemplo, el derecho a la tenencia de la tierra, ¿no? Muchas veces, eh, si no estás casada, si no tienes hijos, pues, entonces, mmm, quién sabe si te toca, eh, eh, pues, eh, tu, tu nombramiento como, como ejidataria o tu nombramiento como, como parte de los bienes comunes, o quién sabe si te tocan, eh, tierras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también son como algunos ejemplos que, que todavía, eh, que aún persisten, ¿no? Entonces, acá vamos a ir con el, con el, con el, Acá está el caso número dos. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? O, o se los cuento. Si quieres, yo te ayudo. Gracias. Caso dos. Justina López es una mujer náhuatl que siempre ha vivido en el municipio de Tlacotitlán. Ella ha tenido una participación muy activa tanto en su comunidad como fuera de ella. De hecho, ella simpatiza con un partido político y ha ocupado algunos cargos tanto en su comunidad como dentro de su partido. Tlacotitlán se rige por el sistema de partidos y pronto habrá elecciones. Recientemente se reformó la ley para que en municipios que tienen población indígena, como este, los partidos deban incluir al menos a una persona indígena en la plantilla. De acuerdo a los estatutos del partido, en la asamblea de su partido, ella comparte su interés para ocupar una regiduría. Sin embargo, al publicarse la plantilla, se da a conocer que el lugar destinado a personas indígenas fue ocupado por la hija de la maestra de su comunidad, que no es una mujer indígena y normalmente vive en el municipio vecino. Muchas gracias, Connie. Qué bonito, qué bonita voz, qué bonita lees. ¿Alguien quiere compartir sus reflexiones sobre si creen que esto es violencia política, si creen que no? ¿Puedo participar? Adelante, Connie, por favor. Soy Jan. Ay, perdón, Jan, adelante. No, no te preocupes, Frida. Bueno, pues, habla de que aquí hay una oportunidad de participación por parte de, pues, no solamente de mujeres indígenas, sino en general de una población que tiene derecho a ocupar por lo menos un espacio en la plantilla, ¿no? Y esto, pues, sucede en muchas ocasiones porque vemos que diferentes personas ocupan cargos públicos y que no son residentes de estos lugares, entonces, y además, como lo señala este caso, que ni siquiera la mujer, la maestra que aparecerá en esta boleta o en esta planilla, pues, es con estas características, ¿no?, de una mujer indígena. Entonces, considero que sí existe de alguna manera, pues, discriminación o, como bien lo señalan, violencia política de género, porque no se le está permitiendo a alguien de la comunidad en donde justamente en ese municipio se está probando la participación de las mujeres indígenas, hermano, de la población indígena en general, a que forme parte de poder contender por un cargo de elección popular. Claro, muchísimas gracias, Jen. Esto que mencionas, pues, claro, ¿no? O sea, acá Justina, pues, está viviendo un caso de discriminación, y si nos queremos poner, pues, un poquito como más reflexivas, más críticas, pues, también está enfrentando, pues, un caso de racismo incluso contra ella, ¿no? Adelante, mujeres comunitarias de Chiapas. No sé si con la tienes la mano levantada o fue de la anterior, pero adelante, mujeres. No, sí, la tengo levantada, pero espero a que mujeres comentarias hablen y después tomo la palabra. Mi nombre, mi nombre es Gloria, muchas gracias por la invitación. Este, una pregunta quería yo hacer. Aquí en la región de Los Altos, de Chiapas, en el distrito, ay, se me fue qué distrito es, pero en su mayoría, pues, son municipios de hermanos indígenas, y una persona que fue diputada local, una mujer, quería, este, como les apoyó con propuestas de leyes y con visitas en esa, en ese distrito, pues, quiso ser diputada federal por ese, por esa región, pero como no tiene ninguna ascendencia o descendencia indígena, este, a través de una, de, a través de un, de, subscripción, creo, o adscripción, perdón, ella podía haber sido candidata a presidenta federal, porque no había, por todas las circunstancias, tal vez sea un justificante no bien, no bien, este, propuesto, pero por, eh, subscri, sí, dije subscripción, creo, adscripción, adscripción, este, no te preocupes, pues, ella era la, la que, eh, sí, había sido elegida como candidata, pero, el INE, creo, que fue quien, no aceptó su, participación, qué tanto hay, de cierto en esto, porque fue una noticia muy comentada, de la compañera que, que, que no la dejó participar el INE. Gracias. Coni, adelante. Pues sí, me parece, esto, ya lo, habían, ya sé, bueno, esto de, eh, que además a Justina, o sea, se le había planteado, que, o sea, que podría ser ella la, eh, candidata a esa regiduría, pero de repente, pues, más, o sea, le muestran la, eh, la planilla, y resulta, pues, que está, puesta a otra persona, que además, o sea, ni es indígena, y además, tampoco está en, en ese municipio, sino en otro municipio, entonces, pues sí, racismo y violencia, racismo, discriminación y violencia política. Gracias, Connie, por compartir. Y bueno, qué bueno que tenemos acá a las mujeres comunitarias de Chiapas, porque justamente este caso de Justina, está basado, o me basé, en un caso, no sé si es el mismo caso que estemos hablando, eh, pero está basado en una, en, en el distrito uno de, de Chiapas, con cabecera en Palenque, en el que, eh, pues, habían como dos mujeres, o al menos como dos mujeres, eh, como compitiendo por la diputación, que efectivamente, como, como lo mencionaron las compañeras, eh, le tocaba, por así decirlo, a una mujer indígena, por, eh, por la zona, eh, geográfica, porque pues muchas, en, en ese distrito hay muchas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ese, ese, esa candidatura, dos candidatas, una, como, como lo mencionaba, eh, las compañeras, pues, una candidata que, que claro, que había trabajado ahí, y que había gestionado, y que había regresado a la comunidad, a decirle de lo que, de todo lo que había trabajado como diputada, pero sin ser mujer indígena, ¿no? O sea, mucho trabajo en campo, mucho, eh, mucho trabajo por ahí, pero no era mujer indígena, y por el otro lado, había una mujer indígena, eh, que, pues, eran sus primeros pasos dentro de este, de este partido político, eh, que, que además, pues, había sido como esto, esto que dice acá, además, como, como muy, eh, muy, muy activa dentro de su propio partido político, y al final, una, su, el, el propio partido político, pues, decidió darle la candidatura a, eh, a la que ya había sido diputada, y entonces, pues, ahí, por ahí también inició como todo un proceso, eh, de, eh, de denuncia, para, eh, bueno, de denuncia de asesoramiento, para poder, eh, pues, eh, como, voy a decir la palabra, pero como que pelear esta candidatura, ¿no? Para, para que, que las autoridades electorales, pues, pudieran dar, eh, un, un, un veredicto, una decisión sobre, eh, si efectivamente la candidatura de esta, de esta, de la candidata uno, por así decirlo, que ya había sido diputada, que no era indígena, eh, era válida o no. Hasta donde yo me quedé, eh, eh, compañeras, eh, creo que no, creo que, eh, al final de, de las instancias, creo que no se le revocó esa candidatura, creo que ahora es diputada, o, o sea, no se le revocó la candidatura, pero no sé si la ganó, ahí sí no, yo, adelante. no, no me refiero a esa, a esa, este, jurisdicción, sino a los saltos de, de Chiapas, te comentaba, Palenque no es de los saltos de Chiapas, este, me refería a otra, que no recuerdo, que, que, pero es aquí, por Chamula, eh, y otros municipios, cerca de Chamula, este, y es otra persona, es, este, otra mujer, que fue diputada local, y, bueno, a, la pregunta es, la adscripción, esa es la palabra correcta, este, qué tanto es válida en esto, a eso me refería yo. ah, ya, ya, gracias también por la, eh, por la aclaración, eh, bueno, igual, nada más como, como anotación, también hay un caso de una mujer, eh, que ahorita, que actualmente es diputada federal, que, eh, su mamá es una mujer indígena, pero su papá no, y entonces, como que, ahí justo, justo entra como estas reflexiones que, que hacías, ya no es diputada federal, su papá era europeo, y su mamá indígena, Marta Decker, pero ya no es diputada federal, y ella sí, tú, obtuvo la candidatura, porque su mamá sí es indígena, la otra persona que te hablo, se llama Patricia Mas, mi pregunta es sobre la palabra adscripción, dentro de las comunidades, que si una persona, aunque no es indígena, ni tienes un parentesco, como en el caso de la diputada, Marta Decker, que aunque es hija de un europeo, este, la palabra adscripción, no obstaculiza, pues, la participación plena de las mujeres, hermanas indígenas. Ya, sí, eh, y qué, qué buena pregunta, y también, eh, esto lo vamos a reflexionar un poquito más adelante, pero te adelanto así, de, de entrada. Sí, o sea, se supone que, eh, lo principal que deben de tomar en cuenta las autoridades locales, y, bueno, las autoridades electorales, perdón, y los partidos políticos, es reconocernos a todas, eh, nuestro derecho a la autoadscripción indígena, ¿no? es decir, si yo me reconozco como una mujer indígena, las autoridades deben de reconocer mi derecho a autoadscribirme como una mujer indígena. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en estos últimos, en estos últimos procesos electorales? Pues, nos dimos cuenta que esta cosa de autoadscripción, pues, jugaba muy chueco, sobre todo, pues, para, para nosotras mismas, porque muchas personas externas a las comunidades agarraban y decían, ay, ¿saben qué? Yo me autoadscribo como, como, como Nahua, yo me autoadscribo como Celtal, yo me autoadscribo como, como Mixteca, y entonces, tu autoridad electoral, tu partido político, pues, debes de reconocerme esta, esta descripción, este reconocimiento que yo me estoy haciendo como mujer indígena, o como hombre indígena, porque también hubieron casos de, de esto, ¿no? Entonces, justo esto, pues, se le conocía como usurpaciones, eh, de candidaturas, pues, porque en realidad, aunque se cumplía con la ley, incluso muchos, muchos candidatos en su momento, por acá les traigo un video, aunque en su momento dijeron como de, no, lo hicimos conforme a la ley, y lo hicimos en tiempo informe, y lo hicimos tal, eh, pues, eh, sí, o sea, teóricamente no había nada malo, pero pues obviamente, pensándole dos pesitos más, pues aclaro que había ahí unos, unas, eh, unas cosas de, otra vez, de racismo, de discriminación, eh, pues muy fuertes, ¿no? Porque se estaban apropiando, entonces, no solamente de un espacio, eh, acá, de participación, sino de las propias luchas de la, de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Como esto fue, es reciente, de hecho, los, los pasa, hace tres años, quizá, dos, tres años, no, no más de tres años, empezaron como estas, eh, cuotas para, para personas indígenas, y para otro tipo, para poblaciones, por ejemplo, pertenecientes a, a la comunidad LGBT+, lo que empezaron a hacer, sobre todo las autoridades, eh, locales, electorales, los, los soples, eh, empezaron a decir, ok, eh, reconozco tu derecho a, a autoadscribirte como una mujer, eh, mixteca, como una, bueno, voy a hablar en el caso de Hidalgo, porque justo acá fue un ejemplo de lo que pasó, ok, voy a reconocerte tu derecho a, a reconocerte como una mujer, eh, otomí, como una mujer ñaño, pero además, para poder, eh, validar tu candidatura indígena, debes de demostrarme que has tenido trabajo comunitario, o que has dado algún servicio a la comunidad, y además, que tu candidatura venga respaldada por alguna, eh, autoridad tradicional, ¿no? Y digo, eh, pues aunque muchas veces se pongan como todos este tipo, como de, de trabas, y que, que eso es algo ya más local, porque eso es algo que, que pues le compete a las autoridades, eh, locales de, de cada estado, pues a pesar de que, de que estaban poniendo como todas estas, como protecciones a, a las candidaturas indígenas, pues la verdad es que, de, de darle la vuelta a todo esto, ¿no? Por ejemplo, eh, recuerdo el, o sea, lo que mucho pasó también es que cuando la autoridad local les pedía, eh, quiero que, que una autoridad tradicional, creo que por ahí se trabó Frida, bueno, aprovecho este momentito para, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Sí, te escucho, Frida, ¿verdad? Pues nada, eh, darles la bienvenida a quienes se han sumado, está Gloria de Mujeres Comunitarias, está Yusef, me parece que por ahí también vi a Monce, o ya se fue Monce, pero bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos, y permanecer aquí con nosotras, eh, creo que ya se está conectando nuevamente Frida. Perdón, me sacó, me sacó esta cosa, pero bueno, les decía que, sí, que entraron como que unas figuras que decían gubernaturas indígenas, que además fueron creadas por partidos políticos, y entonces yo, Frida, que, que me, que me nombré gobernadora indígena, yo le daba acá, eh, a mi, a mi amiga Aida Nayeli, este, te decía como de, Aida, no te preocupes, yo te doy el respaldo, eh, a ti, y además, a cualquier otro candidato, candidata que venga y me ofrezca algo, ¿no? O sea, que, que sea como este intercambio. Y entonces, pues aquí, aunque así había un, 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 eh, un reconocimiento por, pues se supone por alguna autoridad tradicional, pues en realidad esta autoridad tradicional, pues no era válida, ¿no? porque, y a algunos casos, pues las autoridades, eh, las, la, sí, las autoridades electorales locales, pues sí pudieron hacer, eh, como, sí pudieron frenar esto, pero había muchas otras, no, porque, pues esto, o sea, como, como es bastante nuevo, pues todavía como que no había como muchos, eh, como muchas referencias hasta dónde sí o hasta dónde no. Entonces, bueno, concretamente como a la pregunta que, que nos hacían, eh, acá, acá la compañera de, de Chiapas, eh, pues sí, o sea, en teoría solamente es, eh, es basándose en tu derecho a la autoinscripción, sin embargo, dado todos estos casos de, de estos casos tramposos, las autoridades locales han puesto, eh, ciertos candados, pero tan, pero igual, eso no significa que, eh, eso detuvo todas las candidaturas tramposas, ¿no? No sé si, si con esto contesté a la pregunta, igual más adelante, pues lo vamos a, a platicar un poquito más. No sé si alguna otra compañera tenga un, eh, comentario, o igual, eh, si las compañeras quedó claro esto, o si quieren como que platiquemos un poquito más. Adelante, Javier. Hola, gracias. No soy compañera, pero quisiera dar una opinión. Adelante. Mira, dos, tres cosas. Uno, el tema del caso de Justina López. Lo leí otra vez, y luego otra vez, y, eh, a lo mejor se enojan conmigo mis compañeras, pero yo no veo en este caso, que haya violencia política de género. Primero porque es un asunto interno del partido, que según entiendo por la redacción, hubo una asamblea donde el partido nombró la planilla que iba a competir por esa, por ese ayuntamiento. y después dice, este, se publicó la planilla final, y no estaba, eh, Justina en la planilla como se supone, había competido por ese cargo. O sea, una competencia interna del partido. Y está la hija de la maestra, que dicen que no es una mujer indígena, ¿no? Ahora, ese, de ese tema yo no veo violencia política de género, porque es un tema interno del partido, que a lo mejor el propio partido, su partido, si la pudo haber violentado, o la pudo haber violado su derecho como mujer indígena, pero no queda clara la redacción si eso ocurrió, porque es una competencia interna del partido, donde se eligen los aspirantes para tener la planilla final. De ese caso me lleva al segundo tema, que comentaste ahorita al final, Frida, que es el tema de la legislación, eh, de cómo uno se autoadscribe indígena. Porque no hay manera de demostrar que una persona es indígena o no. Para el registro oficial ante el órgano electoral, sea el INE, o el instituto local, en una elección local, en la Ople, dice Ople o INE, este, uno no puede demostrar qué porcentaje de indígena es, ¿no? O sea, si yo, Javier Espinosa, me quiero registrar como indígena, no tengo manera de demostrar que soy indígena o no, más que yo lo tenga que decir y asumirme como tal, ¿no? Ahora, hay un órgano nacional donde más o menos establece los criterios de cómo es la autoadscripción indígena, ¿no? Entonces, el segundo tema me refiere, el tema de legislativo, que más que trabas, yo lo que veo es una problemática de cómo resolver la gente que sin participar en las comunidades indígenas o sin ser indígena, se autoadscribe como indígena, y entonces se ocupa cargos en el ayuntamiento, en el congreso, que deben de ser a una persona indígena plenamente. Pero es un tema, yo no veo manera de cómo resolver eso, porque si una persona ocupa un cargo que debe ser ocupado por una persona indígena que está asignado para ser indígena y esa persona no lo es, no hay manera de demostrarle a esa persona que no es indígena porque no hay una prueba de sangre o de otro tipo para demostrar que no es indígena, más que su propia asignación personal de que se siente o no indígena. Es un tema que hay que resolverlo. La legislación no sé si se puede resolver allí, pero sí resolverse de alguna manera porque cualquier persona, como ha ocurrido, y el caso que tú referiste hace ratito, Frida, muchas personas dicen que son indígenas sin serlo, sin tener una participación comunitaria, o sin ser plenamente identificados con una comunidad o una etnia o un grupo indígena o alguna manera de cómo referirse a esa parte, ¿no? Es un tema legislativo complicado que hay que resolverlo porque sí, mucha gente ha abusado de esas afirmativas que tiene ahorita la población indígena para los cargos de elección popular, ¿no? Y lo último que quería comentar tiene que ver de lo, hay el propio INE, no sé si las hombres, pero el INE sí tiene que resolver antes de un proceso electoral qué distritos son para elegirse con propuestas de indígenas y luego tiene que resolver de esos distritos cuáles corresponden a que sean candidatos hombres y cuáles deben resolverse para candidaturas mujeres para tener este asunto del cincuenta por ciento de un género y cincuenta por ciento de otro género. Pero es una el INE tiene que resolverlo sobre el proceso electoral es decir la constitución ni la ley previenen qué distritos están ya plenamente identificados como distritos indígenas si no le toca al INE resolverlos cuáles son y de esos cuáles son para candidaturas mujeres y cuáles son para candidaturas hombres, ¿no? Eso es un tema dentro del proceso electoral que corresponde a todo el conjunto del INE o sea, el Consejo General donde participan los consejeros y los representantes de los partidos en el tema de la representación de los partidos es donde la militancia indígena tiene que estar muy metida para que la representación política de su partido pueda entonces luchar para que un distrito federal en el caso del INE o en el caso del OPL en el sitio local o ayuntamiento puedan resolverse a favor de las comunidades indígenas, ¿no? Pero es un tema de debate de discusión dentro de los órganos electorales Gracias Creo que te confundí más No, no, no al contrario Gracias Jesús Connie adelante creo que también creo que levantaste primero la mano y después las compañeras Sí pues bueno me parece un poco pues el el comentario de Javier al fin y al cabo es hombre y al fin y al cabo forma parte del pacto patriarcal en donde dice que habría que ver si es una cuestión de el partido del donde Justina fue candidateada o si fue la cuestión electoral o sea ya del INE a cuestiones a esos dos niveles a mí me parece que tanto el uno como el otro el hecho es de que ella pues ya cuando no aparece al momento de publicarse la planilla pues ya no se encuentra ella ¿no? Esta cuestión de ciertamente de probar si tú eres indígena o no está pues realmente un poco complicado en eso estoy de acuerdo con Javier pero me parece que la cuestión es que la comunidad está ahí la comunidad reconoce y conoce a las personas que viven ahí y que pues saben que son desde que nacen porque incluso ven a las mamás embarazadas y en ese sentido pues hay todo un proceso todo un una situación importante como para que la misma comunidad en este caso tengan la posibilidad de decir sí si es indígena y además o sea hay un caso o sea por más que todas las veces que lo haya leído él me parece que no hay esta parte de pues que esta persona y lo dice claramente el texto yo no lo veo pues confuso en donde dice normalmente normalmente vive en otra comunidad en otro municipio y sí es un tanto así como que pudiera haber una persona que haga mucho trabajo de tramitación de gestión de que finalmente es un trabajo político al interior de una comunidad indígena pero el hecho de que pues esté ahí no sé dos tres días y se vaya realmente a otra comunidad en donde realmente habita pues bueno esto lo va viendo la propia comunidad y en ese sentido creo que la comunidad sobre todo de mujeres de mujeres son las que pueden en un momento dado hacer testimonio o atestiguar de que efectivamente esa mujer es indígena porque bueno también pensemos que si habla la lengua también pudiera ser que yo no soy indígena pero aprendí a hablar la lengua pero si hay una diferencia muy muy sustantiva entre una persona que aprende una lengua y la persona que tiene la lengua como lengua materna y esto es muy muy importante muy fundamental y ahí se van se van dando pequeños rasgos de conocimiento de que una persona es indígena o no es indígena independientemente de que se le pudiera hacer un ADN y saber cuáles son los estatus de de qué tan indígena ¿no? entonces pues bueno eso es muy muy importante ¿no? y pues bueno esa parte es la que a mí me interesaba pero también la cuestión de el INE pues no deja de ser o sea ellos pues lanzan estas este cuotas de 50-50 o de que debe haber por lo menos una persona indígena pero a la hora de la obra en realidad no las defienden no las circunscriben y no las manejan como tal entonces ahí no nos queda otra más que el propio trabajo de las mujeres de las propias comunidades para poder decir estos son mis derechos y esto es lo que se tiene que hacer y no hay más ¿sí? y bueno no entiendo hablaste que esta cuestión de aunque fuera inconsciente recuerda que lo patriarcal se naturaliza yo todavía te puedo decir que tengo muchas cuestiones de tipo patriarcal porque así crecía así ha sido todo el régimen de educación y de tradición y de cultura en la que me he desenvuelto la cuestión está en hacerla consciente o no hacerla consciente ¿no? aunque también en este caso si esto no te lo comprendí tanto Javier eso es todo ¿puedo hablar? claro adelante yo estoy de acuerdo en la compañera que acaba de comentar todo esto y soy yo la que escribí Connie ¿te llamas? perdón Connie soy yo la que le respondía Javier sobre la cuestión patriarcal él habla de que no habló desde desde esa forma machista patriarcal yo le respondo que a veces inconscientemente como tú has dicho Connie no solamente los hombres también nosotras las mujeres actuamos porque estamos dentro de este sistema machista patriarcal y como tú lo has dicho bien clarito lo hemos naturalizado y a veces lo vemos tan natural que actuamos así sin que haya dolo porque pensamos que es lo normal se normaliza pero hay una palabra que usan las mujeres feministas nosotros como mujeres comunitarias no hacemos uso de esa frase pero me gusta la sororidad y dentro de esa palabra sororidad siempre como dijo Connie tenemos que apoyarnos porque esta situación de las cuotas de género y posteriormente la las de las compañeras mujeres indígenas no es porque a un hombre o a un grupo de hombres se les haya ocurrido darnos el chance de permitirnos participar dentro de cargos públicos y tomar también parte de esas decisiones importantes que determinan la vida pública social y del bien común de nuestros municipios o de nuestro país sino ha sido una lucha perseverante de las propias mujeres desde incluirnos no hace mucho para la participación del voto como en estas cuotas de género son luchas que hemos generado las mismas mujeres por eso yo hablaba de eso de la adscripción que aunque te reconozca x o y pueblo tenemos que respetarnos las mismas mujeres los lugares que nos corresponden entonces yo creo que es bien importante esta participación de las compañeras pero también de la participación del INE que no ha hecho por lo menos en los altos de Chiapas mucho mucha presencia para estos a través del Zoom o a través de los actos presenciales para que nosotros podamos procesar y formarnos políticamente los hombres tienen más palabra más presencia más conocimiento pero no es culpa nuestra tampoco entonces por último yo sí quisiera decir que aquí en los altos de Chiapas cada región aunque sean pueblos hermanos indígenas aquí en Chiapas se determina mucho hay municipios que se rigen por usos y costumbres que no participa ningún órgano oficial para que se se elijan a sus candidatos o candidatas que el 99.9 en lo de usos y costumbres son hombres candidatos y se eligen a través de levantar la mano tiene sus contras en este a desfavor de nosotras las mujeres pero también están los municipios que no puedes tú decir soy indígena porque los municipios como dijo la compañera que me antecedió pues no puedes decir soy indígena y que te lo crean porque no o sea tu genética tu físico aunque seamos morenas y hablemos una lengua como la compañera Connie es imposible figurar para una candidatura diciendo soy indígena creo que esto es bien importante desde mi desde nuestra perspectiva como mujeres comunitarias perdón porque me alargué gracias no hombre gracias a ustedes por participar y acá antes de pasar a lo siguiente me gustaría como que hacer algunas reflexiones la primera es que bueno en el caso de Justina acá nada más para comentarlo con el compañero Javier acá se está compartiendo esto es un ejemplo de violencia política en razón una violencia este es un ejemplo de una violencia política en razón de género a una mujer indígena y acá ya como respuesta al ejercicio no es pregunta es una afirmación no acá esto esto ya no esto no es no entra a debate sino es una afirmación ¿por qué? porque se están violentando los derechos políticos de Justina al que su partido le niegue el derecho a participar y a ser votada en las elecciones electorales ¿no? acá algo bien interesante que comentabas Javier decías como sí pero es que eso fue una decisión propia del partido político ¿no? y en el partido político pues hay cada quien elige cuáles son sus candidaturas y acá yo preguntaría ¿en realidad es un partido político? o sea todo el partido político o más bien es una dos tres personas que eligen y dan el dedazo a las candidaturas ¿no? es una cúpula exactamente o sea quienes eligen las candidaturas tienen nombres tienen apellidos y además tienen pues acá ciertas cosas que las atraviesan ¿no? no quiero generalizar pero seguramente porque así es en muchos espacios seguramente la mayoría de quienes eligen estas candidaturas pues son nombres ¿no? digo esto es algo algo hipotético Justina no existe pero sí está basado hipotético este 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 ejemplo de Justina ¿no? es hipotético quien sabe qué partido es pero claro que eso existe ¿no? y algo también que que quiero traer a la discusión es sí creo que estas son son discusiones o sea son decisiones que se toman dentro de los partidos políticos y también bueno son decisiones que también se están debatiendo dentro de los de las autoridades electorales sobre esto esto que que posicionaban las compañeras ¿no? o sea sobre cómo se reconocen a cuál es el proceso para reconocer para reconocer la autodescripción indígena cuál es el proceso cuáles son los requisitos que deben entonces para mostrarlo y claro coincido acá con las compañeras es sumamente complejo y acá lo decía también Javier es sumamente complejo y es entrarle con pincitas y es estar descubriendo esa línea delgadita 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 en donde es una afirmación pues sí o sea es una afirmación voy a decirlo con esas palabras real o es una afirmación más bien con dolo más bien como con con cosas mañosas ahí solamente para acceder a una candidatura ¿no? y eso creo que es la diferencia y descubrir eso y bueno no descubrir sino comprobar eso ante pues algo mucho más consistente como un papel como un documento es sumamente complejo sin embargo yo sí creo que estas decisiones no solamente no son exclusivas de los partidos políticos y no solamente se debaten en las autoridades locales sino que en todas estas discusiones como como mujeres indígenas y como pueblos indígenas también debemos estar sumamente presentes sumamente participativos en este tipo de debates y en este tipo de reflexiones y en este tipo de de respuestas que dan las propias autoridades locales ¿no? porque esto esto que decía ¿no? si no somos nosotras si no somos los pueblos y comunidades indígenas quienes señalan las fallas o las cosas mal que están haciendo las autoridades locales como acá lo comentaba la compañera lo que sucede en algunas regiones de Chiapas pues entonces no sé quién lo va a hacer ¿no? entonces acá sí creo que creo que no creo que sea algo exclusivo de las autoridades locales no creo que sea algo una decisión exclusiva de las de los partidos políticos sino creo que es una decisión en la que sí podemos incidir poniendo sobre la agenda pública sobre el debate público oigan está sucediendo esto ¿no? oigan acá los ojos pues externos los ojos de otros estados los ojos incluso internacionales hay que poner atención de lo que está sucediendo acá ¿no? y entonces de esa forma pues digo se va haciendo algún tipo de de presión de incidencia para que se resuelvan estas estas cosas a favor de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas Javier una disculpa nada más por no darte la palabra en este momento vamos a traerlas al final para un poquito ir avanzando y bueno acá también una reflexión que yo tendría es que coincido con Connie con la compañera de Chiapas perdón no creo que no nos has compartido tu nombre para ya no decirte nada más la compañera Gloria Gloria por favor Gloria gracias Gloria sí o sea creo que creo que todas todos quienes estamos acá pues traemos un poco algunos traemos mucho poco algunos vicios patriarcales ¿no? ¿por qué? pues porque vivimos acá vivimos en una estructura vivimos en un sistema pues patriarcal y entonces aunque aunque reflexionemos y aunque trabajemos pues siempre vamos a tener por ahí algo que nos siga causando ruido y que siga violentando incluso a otras compañeras ¿no? entonces pues nada más el llamado pues es esto a seguir en la reflexión y a seguir en la autocrítica ¿no? y y y y a abrirnos un poco a decir como de bueno si una dos tres compañeras indígenas lo están señalando lo están me lo están haciendo saber pues bueno pues entonces yo digo como igual y sí ¿no? igual y le voy a dar otra pensadita a lo que yo estoy asumiendo como normal o a lo que yo estoy asumiendo que no es que no es violencia ¿no? entonces acá nada más una disculpita Javier nos vamos a ir a estos comentarios como a la parte final para ir un poco avanzando me acompañan me ayudan a la siguiente diapositiva por favor bueno acá traía algunas aquí traía algunas preguntas detonadoras pero bueno mucho de mucho de esto ya lo lo estuvimos compartiendo lo estuvimos externando como de esto que tienen de común estos estos tres casos pues esto ¿no? que 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 quienes sufrieron violencia política quienes enfrentaron violencia política pues son mujeres indígenas ¿no? y y no acá no lo dicen porque pues son es un es un ejemplo de unos parrafitos pero pues seguramente eh eh tanto Justina como las mujeres de de la comunidad número uno pues somos son son mujeres son indígenas y además son pobres ¿no? entonces acá se va formando como como cierto perfil de mujeres a las que les ocurren o a las que nos ocurren este tipo de situaciones ¿no? eh ¿qué creen que que pueda que puedan hacer eh las mujeres eh las mujeres de la comunidad de Santa Anita y qué creen que pueda pueda hacer Justina es igual como que lo vamos a llevar a las a las reflexiones finales vayan un poco pensando sobre qué es lo que que creen qué es lo que pueden hacer acá las las compañeras de las de la comunidad de Santa Anita y qué creen que es lo que pueda hacer Justina y además también eh una una reflexión que yo pondría sobre la mesa y que y que acá lo dejo de tarea eh durante esta sesión pero pues también le pueden dar una pensadita a en en los días que vienen ¿cómo ustedes se sentirían? ¿no? ¿cómo ustedes se sentirían? Dejen ustedes de qué es lo que harían ¿cómo ustedes? ¿cómo tú Connie? ¿cómo tú eh Aida? ¿cómo tú Javier? ¿cómo ustedes se sentirían? si ustedes fueran las mujeres a las que se les están negando estos derechos ¿no? si algún día no sé eh a a en mi comunidad dicen ¿saben qué? eh lo para que un hombre participe tiene que tener el permiso de su mujer yo por ejemplo como hombre ¿qué sentiría ahí? ¿estaría de acuerdo? ¿estaría estaría todo chido? ¿o qué es lo que yo sentiría? ¿no? igual acá nos ponemos en 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 los zapatos de Justina si ustedes fueran Justina ¿qué sentirían? ¿sentirían eh tristeza rabia decepción? eh sentirían eh 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 se me fue esta palabra o sea de que no se puede hacer eh nada eh ahí se me fue la palabra si quieren me la pueden anotar acá en los en el chat ¿qué qué sentirían? ¿no? y acá o sea yo yo hago esta pregunta como de ¿qué sentirían ustedes? porque muchas veces eh pues los procesos organizativos vienen como de este tipo de sentimientos de pues de rabia ¿no? de de como de de incapacidad como de eh o sea de que no puedas hacer nada me refiero a eso de de tristeza de enojo de indignación ¿no? pero también muchos otros procesos vienen eh de la de la empatía otros procesos vienen de eh pues la solidaridad vienen eh de la admiración incluso ¿no? entonces pues acá es nada más como que una reflexión que me gustaría como que dejar sobre la mesa eh y también pues estas reflexiones de de que pues son válidos todos estos sentimientos ¿no? y pues muchas muchas veces como que estos sentires que que una siente y acá en en el pecho y en el corazón y en la cabeza pues muchas veces de ahí es donde vienen y de ahí es donde surgen pues todos estos procesos para para repensar todo todo esto ¿no? entonces pues nada más aquí la la invitación es como a no no dejar a lado pues todos estos sentires sino pues traerlos a la mesa y de ahí entonces como accionar hacia hacia lo siguiente ¿me ayudan a la a la siguiente diapositiva? por favor y bueno ahora sí como que entrando a a una discusión como mucho más pues no 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 quisiera decir técnica pero quizá como a una discusión mucho más formal acá me gustaría traer sobre la mesa como estas reflexiones pues que no me estoy imitando yo sino que han sido reflexiones que mujeres indígenas han puesto sobre la mesa ¿no? una es que pues esto ¿no? que o sea bueno que para empezar pues la violencia política en razón de género a las mujeres indígenas pues nos sucede o sea nos sucede específicamente a las mujeres indígenas muchas veces por ser mujeres por ser indígenas y por ser pobres ¿no? y esto pues responde a unos sistemas de opresión muchísimo más grandotes llámese patriarcado llámese colonialismo llámese capitalismo ¿no? que aunque no los vemos y aunque a lo mejor nos puedan sonar como súper grandotes y súper exagerados pues ahí están ¿no? y es innegable pues que todos estos efectos de estos sistemas de opresión pues nos vayan pues nos vayan vayamos las mujeres indígenas específicamente pues teniendo que llevar como todos estos sistemas de opresión bajo sobre los hombros ¿no? y tenemos que cargar con estos sistemas tenemos que caminar a pesar de estos sistemas que poco que en mucho gran medida ahorita vamos a entrar a eso pues están frenando no solamente el ejercicio de nuestros derechos políticos que es el caso de esta sino también muchísimos más derechos ¿no? nuestros derechos ambientales nuestros derechos sexuales y reproductivos nuestros derechos a la tierra nuestros derechos ambientales etcétera entonces pues si nada más es acá la reflexión pues de que como mujeres indígenas pues enfrentamos estos sistemas de opresión y esta cosa de participación política pues es un bracito es un caminito de también la esfera en donde tenemos que enfrentar también estos sistemas de opresión ¿no? y acá algunas como comentarios que me gustaría hacer es que bueno para empezar pues las mujeres indígenas somos diversas ¿no? quizá no hay dos mujeres indígenas iguales ¿no? o sea y me refiero a que por ejemplo no es lo mismo quizá una mujer huirárica que está en el estado de Jalisco que está luchando como por la defensa de su territorio que a lo mejor una mujer maya que está acá también luchando por la defensa de su territorio con 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 diversos procesos de extractivismo de sus territorios ¿no? aunque ambas son mujeres indígenas que defienden su territorio pues son otras las situaciones que las atraviesan ¿no? son otros contextos son otras realidades y así como mujeres indígenas pues creo que también es acá viene lo complejo que decíamos hace ratito pues súper complejo como como englobar todo lo que nos pasa a las mujeres indígenas porque al final las mujeres indígenas pues también somos diversas ¿no? y bueno y pues todas estas desigualdades que hablaba hace ratito pues no nada más o sea se suman una una con otra ¿no? no nada más como que ah sí soy mujer y además soy indígena y además soy pobre entonces tengo que cargar con estas tres ¿no? creo que es algo como mucho más complejo de estos sistemas de opresión porque además estos sistemas de opresión se articulan entre sí ¿no? y entonces como que se van tejiendo y se van uniendo y se van haciendo más fuertes y más pesadas y entonces se configuran se van como que embonando entre sí y entonces esto va siendo como una estructura también muchísimo más compleja de trabajar o de avanzar o de luchar contra ellas ¿no? y bueno y además todas estas condiciones estructurales se pueden agudizar cuando además las mujeres las mujeres indígenas y muchas veces pobres porque pues la mayoría de mujeres indígenas enfrentamos algún tipo de pobreza se pueden agudizar bajo otras condiciones o bajo otras realidades por ejemplo una mujer indígena pobre que quizá sea mi vecina quizá vamos a tener como otras realidades u otras sí otras realidades porque quizá yo tuve la oportunidad de estudiar de hacer una carrera universitaria pero quizá mi vecina no ¿no? y entonces aunque las dos seamos mujeres jóvenes que vivamos en la misma comunidad y que estemos al ladito pues en realidad estos estos nos van haciendo como como así nos van tejiendo como otras realidades no quiero decir como más arriba o más abajo pero nos van tejiendo otras realidades y nos van agudizando como no solamente entonces tengo que cargar como con estos sistemas de opresión sino además tengo que atender por así decirlo ciertas otras desigualdades ¿no? por ejemplo esto que decía un ejemplo como el acceso a la educación pero también por ejemplo quizá si una mujer pertenece a la comunidad de la diversidad sexual y ella es abiertamente lesbiana pues entonces va a enfrentarse además a otros prejuicios que quizá una mujer heterosexual una mujer indígena heterosexual no se va a enfrentar ¿no? y eso es un ejemplo de esto que les decía que entra pues en esta diversidad de mujeres indígenas que aunque pues nos ayuda a entender y nos ayuda a unificar la lucha pues siempre es importante ir viendo todas estas diferencias e ir viendo pues todas estas desigualdades que pueden agudizar o no pues estos sistemas de opresión y bueno pues esto también que les decía hace un momento al final pues estos sistemas de opresión pues nos van excluyendo de ciertos espacios nos van excluyendo de ciertos de ciertas decisiones que nosotras podemos podemos ir tomando y algo algo que que ya acá pues venía de la discusión que tuvimos bueno del debate que tuvimos hace un momento es que o sea como lo vimos en los ejemplos y como también lo estuvimos discutiendo después la violencia política hacia las mujeres indígenas puede darse dentro de la comunidad pero también fuera de la comunidad ¿no? y cuando digo como fuera de la comunidad pues me refiero a instituciones a partidos políticos a autoridades electorales que justo como lo comentaba acá no no están atendiendo además bajo una perspectiva de género intercultural etcétera ¿no? entonces pues acá como que es bien importante como ir dimensionando que no solamente en las instituciones se nos pueden violentar nuestros derechos políticos sino también dentro de la propia comunidad ¿no? y acá también lo decían porque pues al final vivimos en un sistema patriarcal que permea muchas esferas que permea y que va permeando todos nuestros espacios ¿no? y y acá pues nada más pongo igual traería como que a la a la mesa una reflexión justo de 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 ahora cúmes en el que dice que pues al final eh antes bueno que que en los territorios originarios existía una especie de de patriarcado originario que cuando llegan eh las eh cuando cuando se se llega el proceso de de colonización pues también se se importa un patriarcado occidentalizado por por así decirlo y entonces se van uniendo estas estos dos eh dos especies de de patriarcado y entonces se va configurando como uno uno solo o muchos que traen tanto vicios tanto eh cosas ahí eh perversas del 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 patriarcado propio de las comunidades indígenas porque es importante reconocerlo como también como eh ciertos elementos patriarcales que vienen como fuera ¿no? y que se nos impuso de manera eh bueno tras un proceso colonialista ¿no? y acá pues nada más me gustaría también hacer la 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 observación eh bueno creo que acá la mayoría somos son mujeres indígenas pero pues nada más me gustaría hacer la observación también que también es importante señalar eh sobre todo hacia afuera eh la estigmatización que 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 enfrentamos las comunidades indígenas de decir las comunidades indígenas son las más violentas son las que violentan son las que venden a las mujeres indígenas ¿no? y esto pasa muchísimo y creo que también mucho de estas eh afirmaciones pues vienen también de eh pues de estereotipos eh colonialistas de estereotipos racistas que eh piensan a las comunidades indígenas que son eh patriarcales y violentas solamente por ser indígenas ¿no? y acá pues son algunos eh pues preceptos que que también pues habría que revisar qué tan colonialistas y qué tan racistas eh son estas estas eh estigmatizaciones eh la siguiente diapositiva por favor y bueno pues eh justo como como lo decía hace hace un ratito pues de la violencia política puede surgir como lo vimos en el segundo ejemplo puede surgir o puede darse en espacios institucionalizados ya ya me sé como lo decía hace un momento pues en los partidos políticos a la hora de elegir una candidatura ¿no? puede ser en eh ya cuando eh se estén cuando cuando las mujeres indígenas ya estén ocupando los cargos públicos eh por ejemplo puede ser también cuando una autoridad electoral eh no juzga con perspectiva eh de género y no garantiza los derechos eh políticos de las mujeres indígenas y acá también hay traigo como algunos ejemplos eh si traigo como que algunos ejemplos de eh la violencia política que pueden ser que pueden surgir en espacios eh institucionalizados bueno uno es esto que comentábamos hace ratito la usurpación de candidaturas ¿no? una práctica pues que es básicamente reciente porque pues esto de las candidaturas indígenas es bastante reciente en donde personas ajenas a las propias comunidades indígenas esto esto que decían ¿no? esto que comentábamos como que se agarran allá de los vacíos legales se agarran ahí como de la ambigüedad de 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 cómo se 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 comprueba la autodescripción indígena y entonces pues van usurpando esas candidaturas que son que que están destinadas para las luchas para para las para personas indígenas y que además muchos responden a las propias luchas de las comunidades indígenas que hemos estado ahí o que han estado ahí por más de 500 años ¿no? y entonces creo que es sumamente indignante que pasen este tipo de situaciones por acá traigo un video que igual creo que por tiempo ya no lo podemos leer pero no lo podemos ver pero acá se los dejo en la diapositiva para que las compañeras de la sandía se los hagan llegar y es un video pues de un candidato del pan que le preguntan como de oye tú ya que el INET además te avaló tu candidatura indígena y entonces la reportera le pregunta oye y cómo se llama tu comunidad indígena presente en varios estados o sea el señor ni idea de de qué es una comunidad de qué es un pueblo pero además con la desfachatez así tal cual de haberse metido dos minutos antes a estudiar de qué se trata esto de la autoscripción y estudiar bueno no sé si estudiar pero a darle una repasada de de qué es lo que implica todo esto porque al final de este report bueno de esta entrevista que le hace la reportera el muchacho dice como sí pero además no me estés discriminando porque el que una persona indígena no sea chaparrito no sea moreno eso no significa que sea una persona indígena y eso es discriminación ¿no? y entonces es sumamente una cosa indignante pero es una cosa sumamente alarmante ¿no? que este tipo de de afirmaciones o de observaciones porque efectivamente el que una persona sea morena y chaparra no significa que sea una persona indígena pero que este tipo como de afirmaciones como este tipo de 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 dichos pues estén transgiversando ¿no? y se estén apropiando y además estén como que sacando de contexto completamente ¿no? digo al final le le retiraron la candidatura a esta esta persona pero pues es un ejemplo como de la desfachatez y de la como como dicen por ahí de la audacia allá y lo voy a decir acá de la gente blanca ¿no? de un hombre blanco heterosexual con todos los privilegios del mundo arrebatando una candidatura indígena y bueno eso por una parte también han habido algunos casos de de que se le han impedido a las mujeres indígenas que estas puedan asumir los cargos comunitarios ¿no? perdón los cargos públicos un ejemplo es darle trabas y trabas y trabas para que no puedan recoger su acta de su acta de mayoría que ya las bueno que que reconocen que las reconocen como como ganadoras que les dan documentación falsa para que no la puedan hacer que les dan un acta falsa también por ahí es un caso registrado que les dan un acta falsa para impedir que las mujeres puedan 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 asumir sus cargos además también se dan amenazas si tú bueno si una mujer se han documentado casos de amenazas a mujeres indígenas para que no asuman el cargo comunitario perdón para que no asuman el cargo público y entonces por así decirlo renuncien a ese cargo suba su suplente y entonces suba ya el perfil que sí que sí quiere el partido político o que sí quiere cierto grupo entonces también han habido casos para no asumir los cargos y además por ejemplo también han habido casos para para que una mujer que ganó alguna presidencia municipal sobre todo no asuma ese cargo de presidenta municipal otros casos que también han ocurrido es cuando se ignoran o se minimizan las participaciones o las opiniones de las mujeres indígenas que ya están ocupando los cargos públicos acá en Hidalgo específicamente en Simapán hubo el caso en el que el presidente municipal no sé si le dijo cállate o no sé si nada más la ignoró durante toda la sesión de cabildo a una a una regidora y entonces la regidora inició un proceso de violencia política contra este presidente municipal y bueno pues el el fallo fue obviamente a favor de la de la de la regidora y este y además el presidente municipal estuvo ahí fugado dos años tres años casi y apenas acaba de reaparecer haciéndose una disculpa pública y toda toda escueta y toda pues esto no toda violenta indignante y entonces pues este tipo como de situaciones otra vez pues pues enoja no como indigna y bueno otro otro caso son que a las mujeres indígenas también se les dan cargos relacionados con los con los trabajos de cuidados no es decir ay sí pues acá Frida si te si yo reconozco que eres una mujer indígena que trabaja que estás en mi planilla pero sabes que te voy a dar la regiduría de educación no porque como que tú le sabes a eso y mejor pues deja las otras pues las otras regidurías pues ya no las repartimos acá tú nada más quedate como con con educación no porque eso como que te va más a ti no entonces como que también esto como que estigmatizar a las mujeres indígenas en para ciertos cargos o que es lo que pasa muchas veces no que las mujeres entonces solamente nos dan los cargos que tienen que ver como con la igualdad sustantiva con el género y entonces nos y aunque aparentemente haya una una planilla pues equitativa o paritaria más bien pues hay que estar revisando constantemente qué tipo de cargos están utilizados que están o estamos las mujeres indígenas la siguiente diapositiva por favor y bueno y pues también puede haber violencia política en los propios espacios comunitarios porque como lo decíamos hace un momento pues al final en la comunidad también tenemos una participación política no también votamos también opinamos también decidimos y entonces también acá en los en los espacios comunitarios puede haber violencia política una 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 un un bueno un un ejemplo pues son estos como sistemas normativos internos que de alguna manera justifican pues las las algunas prácticas que algunas prácticas que que por así decirlo reconocen o validan más bien algunos tipos de violencia política como ya lo veíamos en el ejemplo número uno de al validar una decisión de la asamblea por ejemplo que puede violentar a las mujeres a las mujeres indígenas otro 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 tipo de violencia política es que los derechos de las mujeres indígenas estén condicionados a nuestro estado civil ya lo comentábamos al principio no solamente como con los derechos de participación no solamente como con los derechos a participar en la comunidad sino también muchas veces a los derechos como de acceso a servicios como los derechos al derecho de la tierra etcétera y bueno también algo que ocurre y que no sé si sea específicamente violencia política pero si es algo que merma nuestra participación política en los espacios comunitarios es el hecho de que muchas veces las mujeres somos las que asumimos o las que nos designan a fuercitas las tareas de los trabajos de cuidados las tareas domésticas como también se les conocen y entonces claro si una mujer tiene que trabajar y además tiene que cuidar la casa y darle comer a los hijos y mandarlos a las escuelas y además tiene bueno ahí ya van dos jornadas de trabajo y además se le otorga un cargo comunitario pues como saben pues los cargos comunitarios pues no son remunerados económicamente entonces qué tan factible es que de verdad todas las mujeres indígenas podamos participar y podamos acceder a un cargo comunitario es sumamente complejo el hecho de pues estar ahí malabareando tres jornadas completas de trabajo y eso es algo que muchas veces a los hombres como no se les asignan los trabajos de cuidados ellos no asumen las cargas de los trabajos domésticos pues entonces ellos nada más tienen como su trabajo donde tienen obtienen recurso económico y además algún cargo comunitario es decir ellos están haciendo dos jornadas de trabajo mientras las mujeres indígenas muchas veces tienen que afletarse tres jornadas de trabajo y acá también vamos viendo entonces las desigualdades que no es lo mismo para un compañero de una comunidad que para nosotras de las comunidades y bueno y acá también pasa también lo de los cargos comunitarios lo de los cargos perdón relacionados que nos que nos dan acá también pasa que nos dan los cargos relacionados a los cuidados no a ti a nosotras como mujeres te voy a dar bueno nos van a dar los cargos que tienen que ver con la escuela que tienen que ver con la iglesia acá un compañero me decía que en su comunidad instauraron una comisión de festejos a nosotras las mujeres indígenas nos dan estos cargos pues porque son pues porque son de cuidados y los cuidados pues no importan porque pues como jamás los compañeros lo han hecho pues piensan que eso ni siquiera es trabajo entonces pues estos nos están dando como estos cargos que no necesariamente están relacionados con tomas de decisiones de impactos comunitarios no precisamente tiene que ver con con decisiones que 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 impacten pues sí como en en la comunidad o que impacten políticamente en la comunidad entonces estas también como que son algunas reflexiones de algunos ejemplos de violencia política que podemos tener en los espacios comunitarios me ayudas también con la con la siguiente y y última diapositiva y bueno pues acá nada más me gustaría antes de terminar para aprovechar los últimos minutitos solamente como acá poniendo algunos pues no sé si ejemplos tips no sé si es eso pero sí como que algunas propuestas que igual otra vez no me las inventé yo sino que son propuestas que se vienen generando de los propios procesos organizativos de mujeres indígenas sobre qué es lo que se puede hacer ante estos casos de violencia política ya sea tanto fuera como dentro de las propias comunidades ¿no? el primero y creo que eso es algo muy importante es colocar el tema del racismo en la agenda pública ¿no? así como últimamente como de unos años para acá se ha puesto sobre la 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 discusión pública las temas los temas de perspectivas de género los temas de feminismo los temas de las mujeres ¿no? así también debemos de estar impulsando el tema del racismo para que permee en la agenda pública y entonces para que la discusión para que en el chisme como lo lo decíamos al principio esté siempre presente ¿no? y entonces al tenerlo presente y al estarlo escuchando podamos ir identificando cada vez más fácil ¿no? cuando hay casos de racismo ¿no? cuando a veces pensamos que es discriminación ¿no? cuando a veces pensamos que nada más es un tema de decisión propia como lo decíamos hace ratito ¿no? hay que estar como que poniéndonos los ojos así como de repente algunas se ponen nos ponemos los lentes violetas para verlo como con estas perspectivas feministas quizá también hay que ponernos algunos lentes antirracistas para que todo lo que esté pasando entonces lo veamos con esas perspectivas y podamos ir detectando cuando hay racismo ¿no? creo que eso es algo bien importante y eso es un trabajo pues poco a poquito que debemos de ir haciendo ¿no? otra cosa que también es súper importante hacer es conocer los protocolos de actuación ¿no? y conocer los protocolos de actuación es decir a dónde podemos acudir en caso de que seamos víctimas de violencia política y además algo muy importante es también conocer las los alcances o las atribuciones más bien de las autoridades para ello ¿no? porque muchas veces vamos a la Comisión de Derechos Humanos cuando lo más que puede hacer la Comisión de Derechos Humanos es dar recomendaciones ¿no? tal cual recomendaciones entonces para que una medida se vuelva vinculatoria se vuelva obligatoria pues entonces hay que ir con otro tipo de instancias ¿no? entonces muchas veces la neta es que esas instancias no las conocemos o no son accesibles para todas nosotras ¿no? entonces es muy importante como ir socializando cada vez más qué es lo que tenemos que hacer en caso de ser víctimas de protocolos de actuación en caso perdón ser víctimas en casos de violencia política para activar los protocolos de actuación algo que también es muy importante y que tiene que ver con esto es conocer algunas buenas prácticas que se han instaurado para evitar o castigar o reparar el daño de esta violencia política ¿no? esto que decíamos como que algunas autoridades locales bueno pues ya han puesto como ciertos candados para que la cosa de autoadscripción no se transversal no se perdón no se no bueno no no se no no lleve a un mal sentido sino como que se respete como el el principio por el cual se pone como esta cosa de autoadscripción ¿no? es importante conocer como buenas prácticas como algunos ejemplos de mujeres sobre todo de mujeres indígenas que han logrado que se les reconozcan estos casos de violencia política y pues seguir como o sea conocer estas buenas prácticas para ir conociendo entonces una que si se pueden hacer ¿no? que si alguna por ahí arquitectura institucional pues si puede echar la mano a ella pero y también creo que también para así como compartimos al principio de esta sesión pues alguna cosa bonita que nos pasó también contagiarnos como de esas buenas prácticas y contagiarnos como de ese ímpetu por decir como de si se puede observar si se puede castigar y si se puede reparar el daño ¿no? creo que esa es como que la intención de que se conozcan como las buenas prácticas y al final también creo que es importante crear redes de apoyo y de difusión ¿no? tener redes de apoyo que pues vayan caminando con nosotras en estos procesos en caso de bueno en estos procesos para enfrentar una violencia política ¿no? porque no es sencillo y cargarlo una solita pues es sumamente pesado sumamente fuerte y también hacer pues redes de apoyo para la difusión ¿no? también esto que se comentaba al principio pues al final de poner los ojos pues no solamente del municipio sino del estado incluso a nivel regional y a nivel nacional pues los ojos en qué es lo que está pasando ahí ¿no? porque pues muchas veces quizás si esto sucediera en alguna alcaldía de la Ciudad de México pues sería como que más fácil que se diera conocer ¿no? pero si es si esto pasó en Santanita ya no me acuerdo cómo fue el nombre de esta comunidad si fue en Santanita Metitlán o si fue en Tlacotitlán pues quién sabe dónde queda Santanita y quién sabe dónde queda Tlacotitlán ¿no? entonces muchas veces no se conocen y entonces pues esto hace que se invisibilice ¿no? que no se escucha y que no se ponga sobre la mesa y creo que es súper importante compartir compartir estos casos entonces pues acá nos sobran como cinco minutitos no sé si alguien quiere quiere levantar la mano tiene algún comentario final les escucho ¿qué les pareció? ¿les gustó? como que Frida no sé ¿qué me estás diciendo? como que no me suena esto no sé les escucho adelante Javier igual nada más como que yo nada más ya nada más llevaría sí adelante yo personalmente les pediría como que tratemos de ser breves para respetar los horarios previstos porque la verdad tengo ya otra reunión agendada entonces adelante Javier así está bien veo además porque estamos agendados de nueve a once ¿no? y si nos quedan pocos minutos pero hay un tema que se quedó pendiente hace ratito no no puede ejercer mi derecho a la réplica pero empiezo por lo último ahorita dos cosas que quiero sobre tres cosas que quiero sobre la primera me quedo con la última frase que pones tú Frida que se necesitan tener esta red de apoyos yo extendería el tipo de apoyos no solamente de mujeres indígenas sino de todas las mujeres y más allá de las mujeres porque efectivamente han ocurrido una serie de violencias no solamente a las comunidades indígenas sino en propias zonas urbanas exclusivamente dirigidas a cierto grupo de mujeres y si se requiere tener información compartir experiencias saber otros casos que hayan ocurrido para que esta red solidaria pueda apoyar para evitar ese tipo de violencias que sigan ocurriendo ese tipo de violencias ahora lo que viene en los próximos procesos electorales en el país augura un esquema de mayor violencia de género y creo que hay que prepararse hacia eso concretamente el proceso que viene el federal el 24 augura mucha complejidad y ojalá no ocurra pero creo que sí puede ocurrir un conjunto de violencias de género en ese proceso electoral en concreto me estoy refiriendo entonces sí creo que es necesario extender experiencias y conocimientos lo otro que quiero subrayar existe una base legal que hay que conocer a fondo que ha costado mucho trabajo incluso poner esta base legal que tenemos que es insuficiente pero al menos tenemos esta base legal que nos permite transitar hacia mejores participaciones políticas de las mujeres indígenas en los órganos de representación ayuntamientos y congresos en concreto ahora quiero abrir dos paréntesis el primero yo soy de las personas fui de las personas que desde la reforma electoral de 2008 y luego 2014 quise meter el tema de la representación indígena en zonas urbanas lo primero que se acordó en esas reformas electorales era si el país tiene el 10% de población indígena requeriríamos que el 10% de los cargos sean para la población indígena se partió de ese debate pero yo quise meterlo y lo voy a seguir metiendo cuando haya oportunidad de que no solamente la representación indígena es en las comunidades indígenas en la zona urbana aunque no es comunidad indígena hay población indígena en Iztapalapa en Ecatepec en el Valle de México en concreto hay mucha población indígena que requiere que esa población esté representada en un órgano de gobierno en Ecatepec incluso hay colonias muchas partes de las colonias de zona urbana cuya población es muy grande de población indígena y requiere esa población indígena una representación en el gobierno municipal que aunque Ecatepec no está considerado comunidad indígena requiere presencia de gobierno de la población indígena que vive en el municipio de Ecatepec eso no está resuelto no está legislado y no está regulado creo que hay que analizar esa parte y lo otro que me se quedó pendiente nomás resumo tres cosas yo no acepto bajo ninguna circunstancia que a mí se me descalifique mis argumentos prefiero que contraargumenten lo que yo digo y no que me descalifiquen que por el hecho de ser hombre y tener una herencia patriarcal mi opinión no vale no acepto bajo ninguna circunstancia esa descalificación prefiero escuchar argumentos y no descalificaciones y si tú afirmas Frida en el caso del segundo ejemplo de Justina que es un hecho real y que es violencia de género como está redactado subrayo no veo la violencia de género en ese segundo ejemplo porque si veo que eso se haya resuelto por otras vías internamente un asunto del partido para elegir candidatos o se elige en una asamblea o en un congreso o en un consejo donde participan los militantes o se elige en urnas donde participan los militantes o se elige por una vía que ahora está de moda que son las encuestas o las mediciones donde no participan los militantes pero influyen en su proceso de designación el JDC que es el juicio de proyección de derechos ciudadanos pudo haber resuelto el tema compañero ya te pasaste de tiempo queremos opinar también si está bien pero se me hubieran permitido hablar hace rato es que ya tomaste mucho tiempo está bien lo dejo así solamente subrayo el tema el ejemplo quizás estuvo mal redactado no lo veo aunque lo haya firmado Frida esto generaría más debate en el futuro aquí lo dejo y espero seguir participando aunque voy a ganarme el odio de varias compañeras pero seguir platicando estos temas en el futuro por eso compañera ¿puedo participar? hola adelante Gloria adelante por favor muchas gracias preguntar este si esto era un debate de hombres contra mujeres o era una charla precisamente para aprender reaprender construir y deconstruir entre nosotras yo no estoy en contra de ningún hombre porque mujeres comunitarias trabajamos a la par con los compañeros sabiendo ellos la ausencia de derechos de nosotras pero si decir dos cosas importantes que yo aprendí con la compañera que es esto de fortalecer redes de mujeres y otra cosa tener una escuela de formación política sin ver colores partidistas porque ya vemos como lo dijo la compañera que los partidos siempre su estructura sea morena sea el verde sea el PRI sea cualquier partido siempre son estructuras donde la coincidencia es que son voces precisamente patriarcales y que no importa que haya mujeres también dentro de esas estructuras que se empoderan y también retoman estas posturas entonces solamente dos cosas que aprendí a fortalecer nuestras redes de mujeres y a tratar de sumarnos para que haya escuelas escuelitas o talleres de formación política para mujeres y este entonces eso era lo que yo aprendí muchas gracias no hombre gracias a ti Gloria por tus participaciones tus reflexiones muchas gracias por acá también me estaba ay otra mano le levanto Erika sí adelante Erika sí creo que no anda por acá Connie y si no ahorita regresamos a Erika sí muy bien adelante pues muchas gracias a Frida siempre se aprende mucho sobre todo con estas cuestiones esquemáticas y las cosas que plantean las compañeras porque siempre nos ofrecen puntos de vista obviamente en este caso que es de mujeres indígenas pues diferentes a lo que uno puede tener ¿no? en la vida cotidiana en la vida política y en las radios indígenas y comunitarias un abrazo a todas y muchísimas gracias por esta importante sustantiva plática gracias con Erika si no Geralina creo que también está por acá sí creo que Erika y nada más lo que les pediría sería o sea que nos deje su contacto para poder acceder a ella ¿no? que eso es muy importante y bueno y también en la casa de las compañeras de Gloria de Chiapas y de la otra compañera de Aida por favor gracias gracias compañera gracias a ustedes y pues nada yo creo que el ejercicio que hicimos hoy con de la mano de Frida fue muy interesante porque pudimos escuchar diversas opiniones por supuesto que este no es un espacio para estar unas contra otros sin embargo creo que la reflexión nos invita a eso ¿no? a escuchar la opinión de todas y de todos y pues nada al contrario muchas gracias por sumar las opiniones es un ejercicio que nos ayuda a nosotras a seguir sumando estas reflexiones que queremos colocar desde el proyecto de la campaña nuestras voces cuentan sin lugar a dudas no queremos demeritar o desvalidar ¿no? cualquier opinión aquí hay espacio para todas y todos y espero que de verdad continuemos en este ejercicio que vale mucho la pena que cuando hay dinámicas como las que ha puesto nuestra querida Frida pues sin lugar a duda da espacio ¿no? para este intercambio y les repito hay tiempo para todas y para todos yo le agradezco mucho la la facilitación en esta ocasión a Frida y les invito a que por favor mañana nos puedan acompañar a la última sesión de esta primera ronda de capacitaciones en la cual pues estamos inaugurando de cierta manera esta nueva fase de la de la campaña nuestras voces cuentan que coordinamos entre la sandía digital y en conjunto en colaboración con el INE y pues nada de verdad les agradezco mucho el tiempo la dedicación que se ha dado a este espacio vamos a tener más capacitaciones hacia finales de julio de momento les comparto que mañana nos acompaña la compañera Rosy Castro afromexicana y que bueno ahí ya pudimos escucharla en la parte testimonial de la de las series pasadas que ya hicimos a través de esta campaña y bueno pues pues nada Frida de verdad te agradezco mucho por ahí en el chat está dejando su correo y con mucho gusto también les vamos a compartir la interesante presentación que nos hizo y de verdad les mando un abrazo a todas a todos y seguimos en comunicación mañana igual empezamos a las 9 y terminamos a las 11 vale muchas gracias preciosa gracias muchas gracias a todos si gustan seguir compartiendo la invitación a las capacitaciones adelante nosotros tenemos algunos correos algunos números de quienes se han registrado pero si creen importante poder compartirla con más compañeras y compañeros pues bienvenidas esas invitaciones para que podamos seguir sumando aquí compañeras y compañeros a la reflexión muchas gracias que pasen una bonita tarde al contrario pasen una bonita tarde y seguimos en comunicación un abrazo gracias 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 Gracias.